Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, he vuelto, ya me he mudado, ya volveré a intentar ser más activo por aquí Y bueno, mi primer vídeo pues es avisaros de que hay un nuevo evento de la web, no sé si estará para los juegos de Play, pero seguro para los de PC y de móvil lo tenéis El tema está en que nos van preparando para el housing, así como estáis viendo aquí, hemos recibido un correo de un evento web El que dice, pues, te doy la bienvenida a la fábrica de los hilosueños, guía a los hilarachos para que fabriquen decoraciones y obtener protogemas decoraciones y otras recompensas en el juego Decoraciones a que se refiere, a que cuando tengamos, nos metamos dentro de la tetera, podamos decorar con más cosas, supongo Así que vamos a ello, le hacemos click a participar y tenemos aquí, nos lo guiaremos con nuestro servidor, tenemos que ser rango de aventura superior a 10 Y a ver, ¿de qué va el temita? Vamos a ello Los espíritus no se lo van a ganar, vale, esta vez fue una excepción, vamos a ver qué pasa Si los guiara yo misma me tomaría no tener nada Bueno, esta es la que nos dará la caja dentro del juego, supongo que es la 1.5, no sé cuándo la van a sacar, a lo mejor lo sacan de inicio, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Vale, haz click en el material, vale, madera, agua, más agua Estas tres cosas fabrican, vale Una cama cien veces más cómoda que en el suelo, nada, nada, solo se puede resistir, vale Una decoración, podéis colocar, tres creaciones nuevas en el interior, voy a probarlo, vale Pues la he liado Es el pre-show, ¿no? Antes de cómo sería, ¿no? Cuando lo sacan, vamos a ello Vale, conseguir unos materiales Vale, cantidad, velocidad, tiempo de fabricación, primera vez inmediata, bla 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 No tiene mucho misterio esto Bah, vamos a sacarlo, un poquito Pim pam A ver, decoraciones desbloqueadas, no hemos desbloqueado nada Conseguir más materiales Venga, va, recoger Acceder al juego Compartimos el evento Simplemente con copiar aquí, debería... Vale, lo hacemos Mira, sí, ni compartimos en Twitter ni nada Recogemos Perfecto, pues ya tenemos todos los materiales necesarios para crear un mueble Vamos a ello Pam, pam, pam Fórmula ya utilizada Vale, pues vamos a hacer así A ver qué sale Pam Vale, no ha tardado nada Y hemos caído en mi ruta de escape Bueno, he hecho mil morales, ni tan mal, ni tan mal, tío Vamos a colocar Laro Vale, vamos a... ¿Qué es esto? ¿Deseas borrar toda? No Vale, ¿cómo va? Vale, la colocamos aquí Vale, nos obligan ¿Qué es todo esto? Vale, vale, vale Que he puesto muchas, tú Que esto se me ha ido para el otro lado ¿Cómo nos movemos? Ah, vale, así que no tan tan sencillo Apretamos un click Quitamos... ¿Para qué queremos tantas, no? Vamos, esta la vamos a dejar aquí Ok Vale, ya está ¿Puedo poner más camas? Un poco feo Ah, vale, así se mueve Carallo Vale, vamos a meter una cama de matrimonio aquí mismo, ¿no? ¿Se puede mover más arriba? Oh, una litera de estas Molaría, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos así de momento, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Ah, amigo mío Vale, aquí te caes Aquí duermes Vamos a ponerlo bien, ¿no? Aquí con el ventanuco Perfectísimo, chicos, ¿no? No tenemos mucho más misterio esto Vale Volvemos aquí ¿Qué es esto? Esto es para borrar Esto es para guardar una foto Vamos a hacer una fotico Que siempre nos dan Pues moras Y compartimos Pues bueno, pues tomar moras Vamos a hacer otra vez para el Twitter No, lo compartimos Me han enviado las recompensas ¿Esto qué es? Volvemos aquí Pues vamos a fabricar otro, ¿no? Vamos a ver Vale, esto, esto Y esto Pues también es lo que fabricar Es ir Es jugando a las probabilidades, ¿sabes? Y ir haciendo morales Este, este, este Luego este, este Luego este Este, este O este, este, ¿sabéis? No tribuís mucho más misterio Lo que no sé Son las recompensas Donde Se podrán ver Ah, vale, mirad, mirad 20 protogemas 30 50 60 120 protogemas Ni tan mal por ir haciendo estas cosas, ¿sabes? Recordar ir entrando cada día Porque Cada día pues Vais desbloqueando los materiales Mira, entra el evento web Pues Nos dan Uno de cada Acceder al juego del Genshin Uno de cada Y comparte el evento una vez Uno de cada Y pues Sabrá que ir haciendo Hasta Esto se hace mucho más misterio Vale, chicos Así que nada más Espero que os haya servido el vídeo Espero que estéis informados Y nos vemos próximamente En otros vídeos De Genshin Impact A ver si sacan el housing Que le tengo ganitas Por suerte Lo que me he perdido No tiene mucho Mucha, mucha más pérdida Mira, vamos a Bueno, mira, ya se ha completado Vale, hemos desbloqueado Vamos a colgarlo La hoguera La hoguera Hostia, es gigante, tú Aquí la cosinita Venga, va PAM Volvemos Volvemos aquí Y ahora vamos a fabricar Otra cosita, ¿no? Tenemos dos de esto Dos de esto Dos de esto Fórmula ya utilizada Pues nada Esto Esto no lo hemos hecho Pues fabricamos Y ahora esperamos Tres minutillos Tu-tu-tu-tu Luego de fórmulas Pues, no sé Para mañana más Y mejor Así que nada Este es el evento, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos próximamente En los siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Chau, 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 chau